Regresa, queremos saber de ti, de tus proezas. Mi nombre es Suleyma Rubio Silva, yo soy una egresada muy feliz de estar en la universidad. He podido estar en la universidad como docente por varios años y me encanta la academia. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias, de Bacteriología y de Microbiología Médica, pero estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por haberme dedicado en la segunda parte profesional, más allá de las puertas del laboratorio, a diseñar el sistema de calidad para el sector salud en Colombia y bajo esa perspectiva, digamos, que he estado aportando a la construcción de lo que queremos mejorar en los servicios de salud del país, principalmente. Soy una madre, una esposa y una hija y muy contenta de estar acá. Pues así como otras personas, el programa Regresa creo que nos ha dado la oportunidad de vincularnos de una manera mucho más cercana con la universidad y poder regresar al claustro y a la universidad a compartir todas aquellas experiencias, vivencias que tenemos desde nuestro ejercicio profesional y desde nuestra vida para ayudar y colaborar con la formación de personas y de estudiantes en la universidad. Pues hasta ahora he tenido una reunión y más que yo, digamos, tener un proyecto específico estoy apoyando a las tareas que desarrolla el Consejo con la aprobación de, pues ya tienen unas agendas definidas, tienen unas funciones específicas. Entonces creo que la labor de nosotros es más traer como la visión y debatir sobre, presentar nuestras posiciones y nuestras opiniones en relación con lo que la universidad viene trabajando. Realmente es compartir la visión y la experiencia de lo que yo hago en el día a día con los hospitales y las instituciones en el proceso de mejoramiento de calidad en salud. Regresa con tus sueños nuevos y con tu experiencia.